Hola, amichitas compronas, ¿cómo están? Aquí estoy en el salón de la Luz Helena, que la Luz Helena es la que me ha estado maquillando para los diferentes programas que he estado saliendo de mujer a mujer, y ahorita voy para arriba en la mañana. Entonces quería que la Luz Helena les contara más o menos dónde está y todo, para que los puedan ubicar y que vengan. Sí, niña, miren, estoy casi en la parte del Maya, del Club Maya. Es bien fácil dar, estamos unos metros antes de llegar a la pirámide de City, y les propongo que si quieren venir a aprender a maquiarse, doy clases de maquillaje, tenemos maquillaje para todo tipo de eventos, y pues espero que les gusten los maquillajes de la Marine. ¡Qué chivo! Ya vieron, ¿verdad? Hoy hablamos de como fuchsia. Entonces, así que los espero. Los esperamos a todos. Por ser 20 invitados para que vengan a donde la Luz Helena a que los maquillen y los dejen preciosos, ¿oyeron? Lindas, lindas, muñecas lindas. Un besito, ya vienen, ¿oyeron? Y acuérdense del bazar, sábado 17 de noviembre en el Centro Español. ¡Bye, bye!